Ah, por ahí me siguen preguntando mucha gente que por qué, que por qué yo no veo a la niña. Me preguntan mucha gente. Oiga gente, quiero que tengan algo muy claro. Yo he estado hablando con la Wendy. Quiero ir a ver a la niña, gente. Miren, les voy a ser honesto. Ahorita últimamente a la niña, para lo que están preguntando, yo últimamente a la niña no le he ayudado para nada. Ah, ¿sabe qué? Ella me cerró las puertas de que yo le he ayudado a la niña. No sé qué hacer, gente, porque yo sí quiero ver a mi niña, ¿me entiendes? Ya tengo varios meses, dos meses ya tratando de llegar, pero no. Ya me cerró las puertas de poder ver a la niña. La verdad, yo como padre me siento muy triste por no poder ver a mi hija, ¿me entiendes? Cuídense, gente. Ahí estamos. Espero que pronto pueda verla.